Por medio de la estrategia Sinaloa Aprende en Casa, a partir de este lunes 27 de abril, la Secretaría de Educación Pública y Cultura, en colaboración con la empresa Televisoras Grupo Pacífico, TVP, retransmitirá contenidos educativos para alumnas y alumnos de educación básica a través de uno de sus cuatro canales de televisión abierta, el 10.2. Con este convenio con TVP como empresa socialmente responsable, el titular de la CEPIC, Juan Alfonso Mejía López, destacó que se duplicará el número de alumnas y alumnos de nivel básico a quienes les llegarán los contenidos educativos. Esto es Aprende en Casa, un programa en el que podemos seguir aprendiendo de una manera diferente. Después de la actividad que realizaron, lávense muy bien las manos, por favor, tomen su material y siéntense enfrente de la televisión. En la página covid.sinaloa.gov.mx, en el apartado Aprende en Casa, se encuentran los horarios de transmisión y contenidos académicos que se transmitirán a través del canal 10.2 de TVP, así como la programación de Radio Sinaloa, Radio UPS, Radio UADO y Radio Guaim. Aunado a esto, se ha puesto a disposición una mesa de apoyo con línea telefónica en donde 50 profesores brindarán apoyo a los alumnos que no cuenten con la tecnología suficiente. Si lo que se te dificulta es la tecnología o bien los contenidos, estamos poniendo a tu disposición una mesa de apoyo con 50 profes del otro lado del teléfono esperando tu llamada. Son tiempos difíciles en los que hay que aprender una nueva forma de trabajar. El mismo secretario aceptó que no estábamos preparados. Sin embargo, también destaca que Sinaloa es un estado que se caracteriza por su solidaridad para hacerle frente a las contingencias. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Omar Liz Arraga.